¡Muchas gracias! Me da mucho gusto estar el día de hoy aquí en esta querida tierra de Coatepec-Arinas y agradezco, agradezco a todas mis amigas de esta región del sur de nuestro estado que nos acompañen el día de hoy. Quiero darles las gracias a Óscar Domínguez, presidente municipal, por recibirnos aquí en su tierra, agradeciéndole la anfitrionía. Saludar a Víctor, nuestro nuevo diputado local que acaba de entrar hace una semana, que además es de Coatepec-Arinas y que nos da mucho gusto que esté ya en funciones. Y quiero saludar a todas las amas de casa de Almoloya de Juárez que nos acompañan el día de hoy. De Amatepec, de Luvianos, Almoloya de Alquicía, Coatepec-Arinas, de Zultepec, de Tlatlaya, de Tejupilco, de Tonatico, de Zacualpan, de Ixtapan de la Sal y de Villa Guerrero, que nos acompaña en el día de hoy en este día tan especial. Es un día muy especial. Es un día... Muchas gracias. Es un día muy especial para todos. Es un día muy especial para ustedes porque el día de hoy se hace realidad una promesa y un sueño que seguramente muchas y muchas de ustedes abrazaron a lo largo de mucho tiempo. ¡Muchísimo gusto ver hoy en el día de hoy! Hoy, este sueño hecho realidad. Un sueño de muchas de ustedes. Un sueño que yo también empecé hace algún tiempo y que hace más de un año empezamos a planear para poder ayudar a las amas de casa del Estado de México. Primero, reconociendo el gran trabajo que hacen todos los días como amas de casa. Ese gran sacrificio que hacen por sus familias. Sacrifican su desarrollo por sus hijos, por su hogar, por sus maridos. Y lo más importante, las amas de casa hacen que un hogar funcione. Que una familia esté unida. Y es el trabajo que hacen ustedes todos los días. Y el gran sacrificio que eso significa. Y es un gran sacrificio porque además, el trabajo, el trabajo que hacen para ayudar a sus hijos a salir adelante. Para ayudar a sus padres, quienes viven con ustedes, para ayudar a los maridos. Se levantan temprano para preparar el desayuno de los hijos. A las cuatro de la mañana. A las tres a veces. Para sacar el uniforme. Les dan de desayunar. Los llevan a la escuela. De ahí se van al mercado. A comprar la comida. O lo que haga falta para la casa. Regresan por ellos. Les dan de comer. Y luego les ayudan a hacer la tarea. Y están pendientes de ellos. Y están pendientes también de sus esposos. O de sus padres. Cuando viven con ustedes. Cuando se enferman. Ahí están ustedes. A las tres, dos de la mañana. Si hace falta algo. Ahí están ustedes cuidando a sus hijos. Cuidando a sus maridos. Cuidando a toda su familia. Ese trabajo. Ese trabajo que hacen como amas de casa. Ese que queremos reconocer. Y el que el día de hoy estamos reconociendo. Hoy les reconocemos. A las amas de casa. Ese gran esfuerzo y trabajo que hacen todos los días. Por sus familias. Felicidades. Felicidades. Mujeres. 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 Ese gran esfuerzo. Que todos los días. Hace cada una de ustedes. Y que además saben que. Normalmente. No se lo reconoce. No les agradecen. No les reconocen. Ese esfuerzo. Que todos los días hacen como amas de casa. Y por eso. Por eso yo les dije. que yo iba a reconocer a las amas de casa por ese trabajo y el día de hoy lo estamos haciendo realidad con el salario rosa para las amas de casa del Estado de México ¡Amero! 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 La mejor manera de reconocer este trabajo la mejor manera de reconocer ese esfuerzo que hacen ustedes todos los días es con este reconocimiento que es un pago es un pago porque ustedes hacen ese trabajo como amas de casa lo que hacen, el tiempo que le invierten el esfuerzo, la dedicación el trabajo de todos los días ese esfuerzo tiene que ser reconocido y por eso el día de hoy se los estamos reconociendo con el salario rosa con un pago un pago para ustedes por el trabajo que hacen todos los días en sus casas y ese pago ese pago ese pago en que consiste ¿Cuántas voces vimos en el camino que decían no creemos que lo vayan a hacer realidad? ¿Cuántas mujeres y hombres también dijeron, no hombre, no les van a cumplir cuando lleguen? Hasta la fecha, dicen algunos, ¿verdad? Ya ven, aquí estamos ahora diciendo hasta la fecha ¿Cuántos primero creyeron que no íbamos a llegar? Y luego, cuando llegamos dijeron, quién sabe si lo van a cumplir Y ya que estamos aquí, dijeron, no, no los van a entregar Pues a todas esas voces que no creyeron Y a las que sí creyeron sobre todo El día de hoy les decimos, el Salario Rosa es una realidad Y aquí está, ustedes son la muestra de esta realidad, el Salario Rosa Para las amas de casa, para ustedes Aquí está la muestra, como dicen allá en Villaguerrero Aquí está la muestra, como dicen aquí en Coatepec, Carinas Aquí está la muestra, como dicen en Ixtapan de la Sal Aquí está la muestra de que sí cumplimos De que está el Salario Rosa y que es para ustedes Que es para ustedes y que además les va a ayudar para que sigan fortaleciendo a sus familias De que se trata el Salario Rosa, además el Salario Rosa se trata de un pago Un pago de 2.400 pesos dimestrales Para que ustedes Para que ustedes Puedan invertir este dinero en lo que quieran Si quieren seguir ayudando a sus hijos Como Maura, que tiene cuatro hijos y que me platicó ahorita Como Olga, que hace un momento habló Y quieren seguir apoyando a sus hijos para que estudien Ahí está el Salario Rosa Si quieren mejorar su vivienda Hacerle algo a su casa Ahí está el Salario Rosa para que lo inviertan Si quieren invertir en alimentación para sus familias Ahí está el Salario Rosa Si quieren invertir en salud de sus hijos o de ustedes mismas En algo que tenga que atenderse Ahí está el Salario Rosa Para eso es el Salario Rosa Para que ustedes lo inviertan en lo que ustedes quieren Ustedes se lo han ganado con el gran trabajo que hacen todos los días Y hoy, su amigo, el gobernador del Estado de México Les hace realidad el programa del Salario Rosa ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! Gracias a ustedes Por la confianza Por creer en mí Porque hoy en día Les estamos cumpliendo Y les voy a seguir cumpliendo Con este programa Porque además No es un programa social Como otros Que llegan una sola vez Este es un programa permanente Donde ustedes van a estar recibiendo Bimestralmente Sus dos mil cuatrocientos pesos Para que lo inviertan en lo que ustedes quieran Y quiero decirles algo muy importante también ¿Por qué? ¿Por qué estamos dirigiendo este programa A las mujeres? ¿Por qué le damos el apoyo a las mujeres? A las damas de casa? Porque ustedes Como mujeres Saben perfectamente bien Cómo invertir este dinero Para que le rinda más a sus familias Porque ustedes son muy responsables Para invertir este dinero Los hombres a veces se lo gastan en otras cosas No me van a dejar mentir En cambio las mujeres Siempre lo invierten en su familia En sus hijos En la alimentación En el hogar En su salud En las necesidades que ustedes tengan Las mujeres son más responsables Para invertir el dinero Por eso es para ustedes Porque ustedes Van a hacer que este dinero Les sirva A sus familias A las familias De cada una de ustedes Y este Este es Un reconocimiento Que hago con todo cariño Y como lo comprometí A las mujeres del Estado de México A las damas de casa Que además de contar con este recurso Hay algo muy importante Que también tiene el salario rosa No nada más va a ser El apoyo económico El salario rosa Va a venir acompañado De capacitación Para quienes quieran Aprender un oficio Y el día de mañana Poder desarrollarlo El salario rosa Va a traer capacitación Para los oficios Para quienes quieran Seguir estudiando Seguirse preparando Acabar la escuela Quienes no la hayan acabado Y la quieren acabar El salario rosa Les va a ayudar Y les va a apoyar Para que se sigan preparando Para quienes quieran Echar a andar Un proyecto productivo Para quienes quieran Hacer este sueño realidad De echar a andar Un proyecto productivo El salario rosa Las va a ayudar Para que lo puedan hacer Por eso este programa Del salario rosa Está dirigido A las mujeres Responsables A las damas de casa Que trabajan todos los días Y quiero decirles El día de hoy Quiero pedirles El día de hoy Que se conviertan En voceras Del salario rosa Que ustedes sean Las principales promotoras Del salario rosa Que vayan a sus comunidades Al rato que regresen A sus casas Primero con su familia Y que le presuman A su familia Que aquí está La tarjeta Del salario rosa Que ya se la van a llevar Y es para ustedes Para que la usen Ustedes En lo que necesiten Nadie más Que le presuman A su familia Pero también Que le digan ¡Sí, se pudo! 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 Lo hicimos Con el mismo esfuerzo Que todos los días Trabajan las damas de casa Ustedes son nuestro ejemplo Felicidades porque Este reconocimiento Es para ustedes Y quiero decirles Que Ah, les decía Quiero que sean voceras Del salario rosa Y que le digan A su familia Primero que nada Pero también Que le digan A sus vecinas A sus amigas A su familia Que le platiquen Que el salario rosa Ya está aquí Que ya es una realidad Que estamos empezando Y que vamos a empezar Con las damas de casa Que más lo necesiten En esta etapa Vamos a empezar así Con las damas de casa Que más lo necesiten Porque ustedes Si les hace Les hace Esta gran diferencia El tener el programa Del salario rosa Por eso es para ustedes Para las damas de casa Que más lo necesiten Y ustedes van a ser Las principales voceras Del salario rosa Para que todos sepan Que el salario rosa Ya es una realidad Y aquí estará Estará con ustedes Yo les dije Hace Muchas gracias Yo les dije Hace algunos meses Casi un año Y ustedes van a recordarlo Muy bien Les dije Hace un año Que iba a trabajar Por las mujeres Que me comprometía Con las mujeres Porque iban a ser Mi prioridad Y hace un año Les dije Que iba a ser El gobernador De las mujeres Hoy les digo Que soy El gobernador De las mujeres Mexiquenses Para todas ustedes Muchísimas felicidades Mi cariño Mi respaldo Y me apoyo siempre Para las mujeres Mexiquenses Muchísimas gracias A todas ustedes Amigas Gracias por ver el video Gracias por ver el video